Yo soy Emi Ortega y voy a leer un haiku para Antonio López de Domingo Nicolás. Desnuda llama, que el viento fortalece sin apagarla. Aire, a través del tibio otoño cruzan, pétalos blancos. Admite el ave su vuelo en claridades, sombras intuye. Es el desnudo desvelado en el viento. Pura su llama, futuro ayer en la vida su vértice de instante cero. El horizonte de vuelo igualitario con todas, con todos gozo, con todos pena.